Saludos y bienvenidos al canal. Yo soy Jaycee y en el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de esos juegos que han pasado muy inadvertidos por las Play Store de los distintos dispositivos, pero que de verdad creo que merece la pena que le deis una oportunidad. Su título es Hogar, Planeta y Cazadores. La verdad que es un título bastante sugerente y como estáis viendo en pantalla está totalmente traducido a castellano. Uno de esos puntos fuertes que tenemos dentro de este nuevo título. Como veis en pantalla la traducción es bastante buena, no como otros juegos que han dejado bastante que desear a la hora de poner los textos en castellano. Estoy recordando por ejemplo el Phantom Blade, que la verdad que pecaba bastante a la hora de unas traducciones muy automatizadas. En este caso no, podemos enterarnos perfectamente de lo que vendría siendo la trama del juego. Otra de las cuestiones que seguro que ya estáis viendo y que os está llamando la atención es ese pixel art. El juego tiene una especie de dinámica retro en cuanto a su diseño, que nos vendría a recordar por ejemplo al Metal Slug, que estamos esperando el Awakening que nos llegue a esa versión global. ¿Y en qué consiste este juego? Pues vamos a tener que manejar un equipo de entre 2 y 3 combatientes y cada uno de ellos va a ir teniendo una serie de habilidades únicas. Les va a haber curadores, les va a haber de daño en área, les va a haber de daño individual cercano o de daño en la lejanía. Y aunque bien es verdad que sus acciones van a ser automáticas en cuanto por ejemplo disparos o ataques, sí que les vamos a tener que manejar en la pantalla para desplazarlos o para desenvolver, para desarrollar sus habilidades especiales. Las vamos a tener que ir nosotros haciendo de manera manual, algo que de verdad se agradece, porque últimamente los juegos estaban demasiado automatizados, no tendríamos que hacer casi nada. Bueno, pues este juego sí, vamos a tenernos que desplazar por la pantalla si no queremos que nos maten y vamos a tener que ir llevando esas habilidades a un grado superior y liberándolas en el momento adecuado. También vamos a tener que recoger ciertos elementos en la pantalla para que nosotros podamos ir ascendiendo a los luchadores y también ascendiendo sus habilidades. La historia del juego la verdad es que es bastante entretenida, empieza con un accidente y nos cuenta la trama sobre la que vamos a tener que desarrollar el resto del juego en un planeta lejano de Cycle y en el que nos vamos a ir encontrando una serie de personajes que nos van a contar su propia historia y que se van a ir convirtiendo en amigos o enemigos que se van o bien a ir añadiendo a nuestro grupo o bien van a convertirse en los archienemigos que tendremos que perseguir por todo el planeta. Como ya os digo es un juego muy fresco en el cual vamos a tener que irnos desplazando, veis el mapa ahí arriba, por distintas misiones que nos van a ir llevando por la trama de la historia. Vamos a poder mejorar los personajes como veis ahí también no solo equipándoles con lo típico, un arma, un casco, un pectoral, unas botas, sino que además si vamos equipando a nuestros personajes con ciertos elementos vamos a ir desbloqueando algunas habilidades pasivas aparte de mejorar las estadísticas base como en otros juegos y también vamos a poder colocar habilidades especiales mejorándolas de nivel, todo ello gracias a esos materiales negros y dorados que podemos recoger. Como veis ahí pues se va a desbloquear una habilidad pasiva en cuanto tengamos esos dos elementos en nuestro luchador principal, tenemos también personajes que van a ser curadores como esa chica que tenéis ahí en pantalla, bueno y todo ello con un sistema de invocaciones con unas llaves que también es bastante novedoso y hasta aquí podríamos decir es un juego que va a necesitar mucho de tu dispositivo muy, la verdad es que no, va a correr bastante bien, ahí veis un poco las opciones que tenemos, no son muy complicadas y la verdad es que nos va a funcionar muy bien tengamos el dispositivo que tengamos, por eso no vamos a tener problema ni de almacenamiento ni de unas necesidades de tener un Snapdragon muy elevado, ¿vale? así que por esa parte también fenomenal, un segundo acierto aparte del idioma, el diseño ya quedaría para el gusto de cada uno de vosotros y la manera de luchar pero sin duda también que funcionen todos los dispositivos a mí me parece bastante bueno. Otra de las cosas que tendríamos que analizar de este juego sería si es pay to win, si es free to play, bueno ahí veis cuando nos vamos a las pantallas de lucha como cambia el diseño y la verdad que está guapísimo, ¿eh? y es un juego que puedes lootear sin problema, puedes ir recogiendo cosas y la verdad es que con estrategia y un poco de maña no vas a necesitar ni mucho menos esa parte pay to win, de hecho la parte pay to win del juego, las tiendas son muy exiguas, no tienen casi nada, ¿no? lo puedes disfrutar de manera totalmente free to play y ahí veis un poco la dinámica, ¿vale? las habilidades especiales que vamos a tener que ir desarrollando durante una pelea en la que vamos a tener que señalar a qué enemigo queremos que llegue esa habilidad o a qué compañero en caso de que sea por ejemplo una de curación, un buff a nuestros propios compañeros y como veis pues de los tres personajes que tendremos al principio uno de ellos es de pelea cara a cara, otro es de larga distancia como es el robot pistolero y luego tendríamos a nuestra amiga curadora, el sistema de lucha pues bueno va a tener críticos vamos a poder interrumpir las habilidades de los rivales, la verdad que eso también pues cuenta con un poquito de estrategia para los que seáis un poquito más tech vamos a tener que cumplir ciertas soledas en determinado tiempo, esa parte del reto también está guapa y la verdad es que la parte visual y la parte del sonido mola, ¿eh? cuando desaparecen los enemigos a mí me recuerda mucho a los videojuegos antiguos, esos videojuegos arcade casi de las máquinas en los cuales los enemigos parpadeaban y se iban o a veces desaparecían, ¿no? me ha recordado mucho a esos juegos antiguos si os gusta un poco lo que estáis viendo y no sabéis cómo encontrar el juego en la descripción del video estará el link que os va a llevar hacia la Play Store para que lo podáis descargar y le podéis dar un vistazo, ya os digo que es un juego que apenas tenía 10.000 descargas nada, lleva dos o tres días esta beta del juego pero creo que merece la pena que nos acerquemos a él y le demos una oportunidad porque me parece bastante fresco, bastante sorprendente una historia que seguro que te va a enganchar y para jugar un ratito la verdad es que es súper entretenido el sistema de batalla, a mí me ha gustado y ahí en el fondo tendríais, bueno, pues después de hacer ese primer tutorial cómo empezaría realmente el juego y me parece que está muy cuidado en el diseño siendo un juego de pixel art, pues yo creo que está bastante cuidado bastante animado ese desarrollo y bueno, que le vamos a bancar un poquito si queréis que sigamos subiendo vídeos de este juego, pues simplemente me lo tenéis que dejar en la cajita de los comentarios, decidme si os ha gustado decidme si le vais a dar una oportunidad a este Home Planet and Hunters que ya os digo que, bueno, la traducción estaría ahí de todo hasta incluso el título no lo podemos encontrar y nada más que muchísimas gracias por ver este vídeo, por estar ahí al lado del canal y que nos veremos en próximos vídeos analizando este y otros juegos de dispositivos móviles trayendo siempre las novedades y las cosas curiosas de los que nos podemos encontrar en el mundo gaming muchísimas gracias, nos vemos en próximos vídeos ya sabéis, un abrazo enorme a todos hasta la próxima